¡Primer circuito, primera carrera acá en esta pista de fuerza! Famosos y contendientes pelarán para evitar la eliminación y para sumar dos puntos en ese marcador global. Fernando Lozada por los famosos, Daer Sánchez por los contendientes. Y recuerden que los famosos ganaron la ventaja dominical que será de 5 segundos, lo que significa que con el primer silbato saldrá Fernando y con el segundo Daer. ¡Listo, Fernando! ¡Tres, dos, uno! ¡Arranca primero Fernando Lozada! En pocos segundos saldrá Daer Sánchez. ¡Arrancó Daer! Ahí está la ventaja dominical para Fernando, a ver si la puede aprovechar hasta el final de la pista. Hoy pelean por la permanencia. Todos los caballeros están en peligro porque los dos de menor porcentaje irán a eliminación. ¡Buena, venga! Daer directamente en una posición muy delicada. Fernando, al ser uno de los caballeros rojos con el porcentaje más alto, está tranquilo. ¡Bueno! Ya está en la alberca sacando las dos pelotas, empujando las pelotas Daer va a pasar por los triángulos a empujar la lápida. Ahí está llegando a las X, alberca para Daer. A sacar las pelotas. Primero una para Daer, segunda para Daer y ya está llegando a las ensaladeras. Fernando Lozada y Miami, Florida de Los Ángeles, California, el maestro del parkour. Los dos son mexicanos. ¡Venga, venga! ¡Una! Ahí está acomodando las torres. Recuerden que están salteadas. De pronto hay letras, de pronto hay números. Las tienen que colocar en orden perfecto. 5, 6, 7, 8, EFG y H. Ya está lista la mesa para Fernando Lozada. Ahora debe derrumbar todos los objetivos. Daer, Armando. Está Fernando preciso hasta ahora. No ha desperdiciado ni un solo saco. Ojo que ahora vendrá la precisión. Va Daer Sánchez por su primer intento. Cada tiro en puente. Daer abajo. Bien Daer. Sin mucha fuerza Daer, pero con mucha precisión. Está dando donde debe darle. Ojo a Daer, le quedan 5. Fernando. Le quedan 3 a Lozada. Atento con Daer. Lanza. Cae una. Caen 2 para Fernando Lozada. Apunta Fer, falla. Daer. Recoge 2, recoge 2. Le quedan 3 a Daer, le quedan 2 a Daer. Fernando con sacos suficientes. Desapunta. Dispara. Fernando Lozada con la victoria. 1 a 0 los famosos. Su tiempo. 2 a 0 5. Segunda ronda de emparejamientos. Todo igualado en cuanto a la ventaja dominical. Porque ya los famosos tuvieron la primera ronda para aprovecharla. Y la supieron aprovechar sumando 5 puntos a su favor. Por 5 a 2 la pizarra en este momento. Y ya veremos qué ocurre en esta competencia. Daer. Por los contendientes. Carlos. Por los famosos. Carlos ganó. Daer perdió. Atletas del Hexatron. ¿Listos? 3, 2, 1. Y ahora arrancan los dos a la par. Empuja fuerte. Daer. 3, 2. Si los famosos llegan a perder este circuito por la permanencia, él irá a eliminación en este momento. Frente a Dylan Coronado. Pero muy pendientes tiene que estar Miguel Montaño. Eso. Y también Rafael Soriano. Porque cualquier cosa puede pasar. Si el que menores probabilidades tiene de evadir la eliminación es Daer. Bien, Daer. Córrele, córrele, córrele. Apresa. Carlos ya conoce este circuito. Lo ha pasado en reiteradas oportunidades. Está sacando ventaja. Team famoso, team contendientes en redes sociales. Arroba Hexatron Estados Unidos. Segundo domingo de eliminación. En este torneo de temporadas. Ya estás ahí. Domingo pasado se fue. Corre. Por los caballeros. José Gomes. Vamos a ver qué caballero es el que se marcha el día de hoy. Estamos mirando ya. Queda una. Que pase lo que pase. Un caballero se marchará. Pon la once arriba del doce primero. Ahí está. Armando las ensaladeras. Cuatro columnas. Números, letras, números, letras. Ahí está el diez. Claro, está con cada ronda. Cambian los números, cambian las letras. Si de pronto un competidor memoriza. Una seguidilla de números y letras le va a cambiar completamente a la hora de su pasada. Por eso es que no es tan fácil como parece. Sí, a lo mejor ustedes dirán. No tiene mayor complejidad. Pero sí la tiene. Porque cuando te topas con las ensaladeras todas desordenadas. No sabes cuál es el primer número de la seguidilla. Ni cuál es el último. Y ocurre lo mismo con las letras. Es por esa razón que hay tanta complicación en la hora de armar. Daer se está llevando de momento la mejor parte. Ya están las cuatro torres listas para Daer. Apunta. Allá el primer tiro. A Carlos le está costando mucho al gimnasta colombiano. Daer, listo. Ya tumba tres de una torre. Apunta por la segunda. Nada. Y ojo, Andoni se lleva las manos a la cabeza. No puede creer lo que está pasando. Tíralo completa. Eso. Lo estaba colocando bien, Carlos. M-N-O-P. Esto lo aprovecha Daer para lanzar. A ver, Carlos. A punta. Carlos tumba algunas. Carlos fue preciso en todos los tiros. Debe buscar los sacos lo más rápido que pueda. Atención con Daer. Le quedan cuatro. Pero los sacos pueden marcar diferencias. Ahí está Carlos Calvo lanzando a todos. Daer, le queda una. Carlos, dos a Daer. ¡Carlos! Con la victoria para los famosos. Así inicia la segunda ronda. Seis a dos su tiempo. Dos treinta. Y aquí continuamos con este domingo de eliminación. Antes de pasar a este circuito, vamos a repasar los tiempos más rápidos presentados por Xfinity del circuito anterior. Por las chicas. Con dos cero siete, Yamilet Peña. Y por los caballeros. Con dos minutos cero dos, Andoni García. Ya sentenciados al primer duelo de eliminación están Daer y Dilan. Eso significa que ninguno de los dos va a poder correr en este circuito. Y ahora, en este segundo duelo por la permanencia, las chicas de ambos equipos están en peligro. De acuerdo, por supuesto, a los porcentajes más bajos. Por las contendientes, en este momento son Martibel y Raquel. Y por los famosos, son Shaila y Wendy. Gaba, ausente el día de hoy por un cuadro de deshidratación. Así que ustedes tres, chicas, son las que van a tener que remar hacia adelante. Y por supuesto, los tres caballeros disponibles que son Andoni, Rafa y Miguel. Este circuito del día de hoy no solo vale como un circuito por la permanencia, sino que además valdrá dos puntos. Eso quiere decir que el equipo que gane este circuito, además de mandar al rival a la eliminación, se llevará los 25 mil dólares que están en juego esta semana. Ya lo saben, no está jugando Gabriela del Mar. Tampoco van a poder jugar Dylan y Daer, porque en este momento están sentenciados para el duelo de eliminación. El resto, chicos, están disponibles para retar y para ser retados. Explico el circuito. Van a estar en lo más alto de los contenedores sostenidos. Son Arnés, suena el silbato, retiran los banderines, abren con puertas, empujan rodillos, sube y baja, rodillos que deben echar un costado. Alberca, tambores, vallas, puertas giratorias. Van a toparse con un teleférico. Y al llegar a la zona de la puntería, se van a topar con una mesa. Cerca del final de la mesa hay una raya que marcará un límite. Deben deslizar el disco. El disco debe superar el 100% de la línea y debe mantenerse dentro de la mesa. Son tres discos en total. Y ojo con las siguientes reglas. No pueden ni tocar la mesa, ni recostarse de la mesa, ni lanzar el disco, ni apoyarse sobre la mesa. Deben deslizarlo. Cuando los tres discos estén en posición, el que lo logre se llevará el punto. Y el equipo que llega a 10 puntos se va a quedar con este circuito. Se llevará los 25 mil dólares y mandará a las dos chicas del porcentaje más bajo a duelo de eliminación. Entendiendo que son pocas las carreras las que han corrido, ese orden puede cambiar. Así que ya saben. Y entendiendo que solo habrá tres caballeros azules y tres chicas azules, tendrán que tener tres hombres disponibles ustedes y tres damas también. Bien dicho esto, éxito para todos ustedes muchachos y que continúe el Hexatron. Atletas del Hexatron listas. Tres, dos, uno. Continúa esta batalla. La más emocionante de esta hora de este torneo de temporadas. Sabe Raquel Becker lo que está en sus manos. Porque gana Raquel si lo hace. Así pierdan en el duelo de relevo los contendientes. Ella se salvará de ir a eliminación. Paso largo, paso largo. Eso. Ahora si no una gana. Duro, duro, duro. Ya tanto Raquel Becker como Martíbel Payano pelearán. Tranquila, tranquila. Por un cupo a la tercera semana del torneo de temporadas. Cae la noche. Paso largo. Todos los contendientes van a vivir este duelo con un frenesí particular, con una emoción particular. Raquel Becker de momento más rápida que Alondra González. Y ha sido muy precisa en la puntería. Ahí están llegando las dos a la compuerta. Nona se adelanta. Raquel tropieza. Se está calmando. Vamos. Ya, ya. Manivelas. Alondra González salta. Va a descender por el teleférico. Raquel se queda ligeramente atrás. Ahí está llegando Raquel Becker. Atención con Raquel y la puntería. Mucha fuerza para Raquel. Nada. Nada. Una para Nona. Atenta tiene que estar Raquel. Nona está a dos de la victoria. Una para Raquel. Una para Nona. Están parejas las dos. Van iguales, Raquel. Vamos a ver si esto es segundo lo de relevos. Nona se queda corta. Raquel con la segunda. Raquel Becker se le fue la tercera de la mesa. Atención. Alondra. Nona con la segunda. Raquel Becker se le fue la otra. Nona está a un tiro de la victoria. Nona falla. Raquel Becker se queda también corta. Suave, suave. Nona lanzó. Nada. Raquel, nada. Raquel, no esperes. Bien, calma. No esperes, le dicen a Raquel. Alondra González, demasiada fuerza. Raquel Becker apunta. Falla otra vez. Alondra González lanzó. Oh, Nona. Con la victoria. Una victoria con sabor a permanencia. Y con sabor a 25 mil dólares. Y a eliminación irán Raquel Becker y Marti Bell. Y eso lo viviremos más adelante acá en Exatron Estados Unidos. Y no se cayó la noche para definir a los dos eliminados de este domingo de eliminación. Por eso, nuevo día, pero el mismo objetivo. Ver quién se queda en la competencia y quién continúa. Ya están listas las chicas. Raquel Becker frente a Marti Bell Payano. La mejor de siete. Es decir, la primera que gane cuatro se va a quedar en la competencia. Si explico el circuito de velocidad, suena el silbato, va a caer las barandas. Deben zafar todos los tubos de la base, empujar las estrellas, piscina, empujar la estrella, viga de equilibrio, empujar otra estrella, rastrera, una estrella más, zigzag, última estrella. Van a girar en la rampa en U y van a picar hasta el final. Una vez que llegan al final, con sacos deben derrumbar los cuatro rodillos. La primera persona que lo consiga se queda con el punto. La primera que llegue a cuatro se queda en la competencia. Turno para los caballeros. El que llegue a cuatro victorias se va a quedar en la competencia. Dylan Coronado y Daer Sánchez ya están listos. Atletas del Hexatron, ¿listos? ¡Bien! Tres, dos, uno. Vamos, acá levantamos. Por concluir esta jornada dominical. Una jornada larga. ¡Estrella, Dino! ¡Vamos bien! No, Tumón, la estrella debe regresar para tomarla. Esto lo puede aprovechar, Daer, seguido por Miguel. Mucha ventaja. A primera hora, en el circuito de fuerza, los famosos vencieron diez. ¡Estrella, venga, va, recupera! A tres a los contendientes. Se llevaron dos puntos del marcador global y cruzaron el marcador global. Tres a dos a su favor. Tranquilo, Dylan, tranquilo. Esa victoria sentenció a Dylan y a Daer. ¡Estrella, estrella! A esta batalla luego en los contenedores. Raquel Becker tuvo la oportunidad de llevar estos duelos de relevos y de evitar estar acá en eliminación. Sin embargo, Nona la venció. ¡Tranquilo, aprieta! De esta forma, los famosos se llevaron 25 mil dólares más 25 mil que tienen. Ya son 50 mil dólares. Cuatro buenos tiros. Ahora, uno de estos dos caballeros se marchará a casa. El primero que pierda cuatro veces se irá. Ya están igual. ¡Llega! En la puntería, Daer ya tumbó un rodillo. Va Dylan coronado por su primer tiro. Daer. ¡Vaya! ¡Socado, Daer! ¡Vaya el de Dylan! ¡Ve por todas! Están igualados. ¡Tira más rápido! ¡Dylan a tomar el segundo! ¡Tira más rapidito! ¡Le está diciendo Donny! ¡Que sea instintivo! Ya son dos rodillos azules que cayeron sobre la arena. ¡Tira con fuerza! ¡Exhala! Daer. Segundo para Daer. ¡Vaya! ¡Le quedan dos a Daer! ¡Dos a Dylan! ¡Buena! ¡Una más! ¡Uno para cada uno! ¡Dylan lanzado! ¡Dylan coronado con la victoria! ¡Uno a cero! ¡Se va arriba! ¡Viva! ¡Hornada memorable la de hoy! Tres horas casi cumplidas de emoción, de adrenalina, de acción. Ya conocimos a los ganadores de los 25 mil dólares. Fueron los famosos. Y ahora dos contendientes se despedirán de la competencia. ¡Venga, venga, venga! Torneo de temporadas. Por supuesto, gracias a todos ustedes por la sintonía, por posicionarnos donde estamos. Ustedes desde hace rato querían ver a los mejores o algunos de los mejores de las primeras tres temporadas y nosotros los complacemos. Daer avanza a Dylan. Le va a sacar detaca. ¡Ay, Daer aprestó en los últimos metros! Van a llegar a la par a la zona de la puntería. En esta instancia, Dylan coronado fue preciso. Fue más rápido, más constante que Daer. Cayó el primer rodillo para Dylan. Segundo rodillo para Dylan. Primero para Daer. Dylan con el tercero. Segundo para Daer. Agárrate esas dos. Ahí hay otra. Apunta a Daer a uno de la victoria. Está cada uno. A ver quién se queda con ella. Lanzó Dylan. Falló Daer Sánchez. ¡Lanza Daer! ¡Victoria para Daer! ¡Uno a uno al marcador! Atletas del Hexatron. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡El rayo y el maestro del parkour! Ya están tomando la pista. Una pista en donde la velocidad es lo más importante. Pelean por un cupo. A la tercera semana de este torneo de temporadas en Hexatron Estados Unidos. Una tercera semana que iniciará mañana. Abajo. Con una lucha emocionante que no se pueden perder desde las 7-6. ¡Entro, Porta del Mundo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Arranca! Y además a partir de mañana empezará una nueva batalla por los 25 mil dólares semanales. Unos 25 mil que ya están en poder de los famosos, más los 25. De hace siete días estamos hablando de 50 mil dólares. Ve regulando aquí. Ve tranquilizando, ve tranquilizando. Ya llega a la zona de la puntería. Andoni dando sus instrucciones a Dylan Coronado. ¡Nalo, mira dónde vas a tirar! Ahí está el maestro del parkour. ¡Vamos! ¡Vaya! Va Dylan. Uno para Dylan. ¡Buena! Uno para Daer. Eso es, ahí. ¡Buena! Segundo para Dylan. A dos está Dylan. ¡A falla! ¡A tomar los sacos! ¡Están llegando a los dos otra vez a la zona de tiro! ¡Al límite! ¡Buena! A una está Dylan. Del punto. A dos Daer. ¡Dylan Coronado! ¡Victoria para Dylan! Dos a uno se va arriba. A dos victorias está Dylan Coronado de quedarse en la competencia. Dos a uno está arriba su rival Daer Sánchez. Atletas del Hexatron, ¿listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Dylan y Daer! Una batalla entre mexicanos. Por un solo objetivo que darse en este torneo de temporada que mañana vivirá su tercera semana. ¡Bien! ¡Sale y estrella! Daer acelera. Sale más rápido de la piscina. Está empujando a las estrellas. Dylan se queda un poquitico atrás. Aquí también viene un juego importante con el factor del cansancio, del desgaste. No es como un día cualquiera en donde tienen hasta 5, 10, 15, 20 minutos de descanso entre paseo y pasada. No. Acá el descanso es de segundos. Atórale, viejo, atórale, dale, dale, dale. Por eso es la competencia deportiva más feroz del planeta Hexatron, Estados Unidos, trotando Daer. Sabe que le sacó una ventaja importantísima a Dylan valiéndose su agilidad en el parkour. Dylan ya está llegando a la zona de la puntería. A ver cómo le va a Daer en esta oportunidad, porque aquí es donde falla un poco Daer. Lanza a Dylan. Cae una para Daer. Inhalo, exhalo, con fuerza a Dylan. Dylan, falla otra vez. Daer con ventaja. Si tumba las 3, la pizarra se colocará 2 a 2. Que va a subir ventaja, Daer. Segunda para Daer. Exhala al tirar, Dylan. Vamos, concentrado. Vaya, Dylan. Daer con la tercera. Daer Sánchez, las 4 abajo. Y la pizarra en este duelo de eliminación se equilibra 2 puntos por bando. A Trenas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Dos victorias separan a ambos de quedarse en la competencia. Seguir luchando en este torneo de temporada, o sea, por los 25 mil dólares que arrancarán en disputa mañana. Fueron, o están en este circuito, por haber tenido los 12 porcentajes de victorias más bajos tras dos semanas de competencia. De volada, de volada. Esa es la razón por la cual están acá. Y evidentemente también porque temprano en este domingo de eliminación, perdieron en el circuito de fuerza los contendientes 10 a 3. Suelta aire, suelta aire. Va, tranquilo, no te acalambres, vamos con el margen. Ahí está avanzando Daer con corazón más que con oxígeno, más que con pulmones. La hostilidad. Se le ve exauto a Daer, pero se quiere quedar en la competencia. Tiene la deuda pendiente de la primera temporada. Va Daer con el primer tiro, falla. Segundo tiro, ya cayó el rodillo. Segundo Daer, ya cayó para Daer. A donde las tres ahí. Cae uno. Tienes una atrás. Para Dilan. Por favor, enfócate. Daer puede poner esto 3 a 2. Buena. Buena. Lo tumbó Dilan, lo tumbó Daer. Atención, están a uno los dos. Lanza Daer, falla. Lo tiene Dilan. A ver si lo tumba. Dilan Coronado lanzó, falló. Lanza Daer, fallan ambos. Tiene un saco atrás. Dilan se apura. Lanzó Dilan Coronado. Con la victoria. La más cerrada hasta ahora. 3 a 2. Y una victoria los separa de la continuidad en la contienda. Ya vimos cómo Raquel Becker se convirtió en la primera eliminada de este domingo. Doble de eliminación. Y ahora vendrán los caballeros. A una victoria está Dilan Coronado. De hacer lo mismo con Daer. Daer debe ganar dos veces si quiere quedarse en la competencia. Y así mandar a Dilan a casa. Y ahora, atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. Continúa el Hexatron. Al concluir este domingo de eliminación. Sigan con nosotros. Marco Antonio Regil con The Wall. Uno de estos dos, el caballero, seguirá en la competencia. El otro se marchará. Unos contendientes que han tenido que lidiar. Cayó. Dilan debe reiniciar. Han tenido que lidiar con unos famosos que han estado a muy buen nivel. Y la vuelta queda a la vida. Temprano Raquel Becker tuvo en sus manos la victoria frente a Nono. Una victoria que las llevaría a duelo de relevos y que las salvaría a ella de ir a eliminación. Lamentablemente no se le dieron las cosas a Raquel. Y ahora le tiene que decir adiós a la competencia. Está muy liquidada anímicamente Raquel Becker. Vamos, Dilan. Nada más le saca un minuto. Dilan está a cuatro cilindros de la victoria. Vaya a Daer. Venga, tranquilo, brother. Van iguales. Dilan cayó. Uno para Dilan. Apunta Coronado. El segundo cayó. No, señor. Todavía no. Ahí está recogiendo Daer los sacos. Venga, tranquilo, brother. Apunta al maestro del parkour. Falla. Ya cae uno. Están igualados. Dos para cada uno. Buena. Tres para Dilan. A uno de la victoria. Dilan Coronado. Se queda con la victoria. Y esta victoria le permite seguir en la competencia. Daer Sánchez. Se despide de este torneo de temporadas en Exatron Estados Unidos. Bueno, dramático. Domingo de eliminación, chicos. Sobre todo para Daer y para Raquel que se marchan de la competencia el día de hoy. Daer, ya sabías lo que era esto, lo que era marcharte. Esto te cae como un mal de agua fría. ¿Qué diferencia puedes notar entre aquella eliminación y esta? Bueno, Erasmo, creo que la diferencia es clara. En ese momento estaba en un punto de mi vida donde estaba muy enfocado, muy entrenado. Como lo dije antes, ahorita me sacaron de la comodidad de mi casa donde estaba recién salido de una lesión y no estaba en forma. Y obviamente me pasó factura. En realidad siento que así mismo me ayudó a mejorar y a recuperarme de esta lesión. Pero bueno, así es Exatlón. Realmente esta salida me duele más por la razón de que no estaba en forma. Quizás si hubiese estado en forma y hubiera salido me hubiera sentido como más chido conmigo mismo. Pero pues así es Exatlón, realmente. Raquel, justo cuando Martibel hizo el último punto se te escapó un grito. ¿Qué describía ese grito? ¿Qué se te pasaba por la cabeza justo al momento de gritar como lo hiciste? Pues no me lo esperé. O sea, definitivamente es algo que no esperaba. Para mí fue un sueño regresar. Disfruté las pistas muchísimo. Me divierto mucho, es lo que hago, parkour. Están buenísimas, han sido ahora más complejas las pistas que antes. Y estar con todos ellos, conocerlos, me gustó muchísimo, me divertí. Y entonces saber enterarme de que me podía ir y que iba contra el brazo de oro. Fue como un shock, entré en shock, la verdad. Hasta ahorita ya me estoy calmando un poquito. Pero fue un sueño y me duele mucho irme porque me la estaba pasando súper, súper bien. Muchísimas gracias a los dos. Lamentablemente no me gusta decir lo que tengo que decir ahora, pero es momento de hacerlo. Y ya les toca a los dos juntos despedirse de sus compañeros y abandonar la competencia. La segunda oportunidad que me dio Hexatlón para volver. La verdad es que disfruté muchísimo. Y aunque no fue el tiempo suficiente, aunque yo quería quedarme más, realmente es una enseñanza muy grande que me llevo conmigo. Gracias. Y ya les toca a los dos juntos despedirse de sus compañeros y de sus compañeros y de sus compañeros y de sus compañeros y de sus compañeros. Aficionados del Hexatlón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatlón Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!